Kevin, tú nos cuentas los detalles, ¿cómo estás? Buen día. Sí, incluso la propia víctima realizó varios disparos cuando estas personas se daban a la fuga. Cuatro disparos que realizó la víctima a modo de intimidar a estas personas quienes ya se disponían a irse. Son dos autos los que se roban joyas, también relojes de lujo, diversos artículos electrónicos, dinero en efectivo, un monto superior a los 90 millones de pesos. Eso indicó la policía a este robo que ocurre en la comuna de Vitacura, calle Espos, pasada, las 23 con 30 horas de este día domingo, cuando estaba en un matrimonio, adultos mayores, la víctima, el dueño de este domicilio de 80 años, su esposa, estaban allí en la casa. Y es cuando ingresan estos sujetos que llegan en una camioneta, una Ford F-150, la ponen marcha atrás. Y en ese sentido es que suben el muro, el muro perimetral, ponen unos troncos para no pincharse las manos con estas púas que están en el muro. Finalmente ingresan allí al patio posterior y luego de eso al patio delantero bendigo. Y luego es que ingresan a la casa, se encuentran con el dueño de casa porque empezó a sentir ruido. Y ahí es cuando lo amenazan con armas de fuego. Y luego terminan amarrando a esta víctima, a este hombre de 80 años, también a su esposa. Y así es como comienzan a registrar todo el inmueble. Como les mencioné, tomaron todo lo que pudieron, objetos de valor, de distintos valores. Las joyas que estaban allí, relojes de lujo, incluso un arma, una escopeta. Porque este hombre tiene una colección de armas que fue heredada por su padre. Tomaron una escopeta que estaba apta para el disparo. Todo eso se llevaron, no sin antes subirse en dos vehículos que estaban allí en el sector del garage. Para sacar estos vehículos, lo que hicieron fue realizar marcha atrás con estas dos. Un auto, un Volkswagen, también una camioneta. Lo que hacen, botan el portón allí. Los registros de las cámaras de seguridad son evidentes en cuanto a la violencia de estos sujetos para poder realizar este robo, donde finalmente se terminan dando a la fuga. Hasta el momento nada se sabe de estos delincuentes. Pasemos a revisar un ambiente que fue captado por los registros de las cámaras de seguridad de este domicilio, donde se ve claramente lo que hicieron estas personas al momento de realizar este robo. Al momento de la huida, ahí se escuchan los disparos claramente y salieron de una manera muy elegante de la casa. No, y ojo, que uno se devuelve al parecer a buscar una pistola. No sé si te diste cuenta en el video cuando botan el portón, ¿cierto? Y hay uno de los delincuentes que pareciera devolverse. Ahí está botando el portón. Ese vehículo que estaba afuera, me imagino que era el de los delincuentes que los estaba esperando afuera. ¿O era otro automóvil que no tenía mucho que ver en la situación, Kevin? Sí, era la camioneta, una Ford F-150, que hay que averiguar incluso si es que este vehículo también tiene encargo por robo. Esa labor la está realizando la policía de investigaciones. Pero es esa camioneta con la que llegan, lo ponen ahí en marcha atrás para poder subirse al muro. Estos sujetos lo que hacen, ponen unos troncos ahí donde está el muro para poder evitar salir lastimados con las púas. Entonces, de esa forma ingresan. Después, ubican de nuevo la camioneta. Son cerca de seis personas. Y es por eso que este número grande de personas que finalmente termina robando estos dos vehículos. Y como les comenté, varios objetos de valor, joyas, incluso además esta escopeta, que es parte de la colección del dueño de casa, que tiene una colección de armas que fue heredada de su padre. Y estas personas llegan hasta el sector del garage y ven estos dos autos y así es como terminan botando este portón. Y se dan la fuga en los tres vehículos, en los dos robados y también en esa camioneta Ford en la cual llegaron. Ahí, por supuesto, que estaremos bien atentos a lo que ocurra por este procedimiento que ocurrió durante la noche en la comuna de Vitacura. Pero no se dan la fuga en la comuna de Vitacura.